El último disco de Dios en B se llama Dale que te dale y está próximo a salir quizás en enero o febrero Así que Dios en B Gracias a Humberto Zúcaro Y a la gente por haber venido Hay que darle más manija a Rob Pilarense que ahí es del bueno Ahí va un agua para quien le quiere Nunca estuve yo con la moda No me interesa de él, no me gusta bailar No, no me interesa de poner tu onda Porque yo tengo personalidad Yo soy un hippie tan extraño Muchos de mi que me son Soy un rockero por completo Yo soy adicto a los árboles Así soy yo Que le voy a hacer Me gusta bien Por si no también Así soy yo Que le voy a hacer Me gusta bien Por si no también Toma Mucho pelo largo Desde el frente Sin zapatillas Sin remeras No todo es Cuestión de suerte Mi destino Mi destino Mira dónde voy Así soy yo Que tenés que entender Un gano duro Que mero de ley Así soy yo Que tenés que entender Un gano duro Que mero de ley Que me trae Que me trae Ando siempre con milarras y gritos Así a mí me van a ver Aunque yo ahora tenga a mis hijos Esta ya es mi forma de ser Y mis dos chicos están acá, estoy muy orgulloso de ellos Zoe, en cámaras Mateo Tanito Basile, en guitarra No saben qué batero que es, para la próxima sube la bata Gracias por haber venido En batería tenemos a uno de los mejores de la zona Así que con lo que nos pagan hoy Lo podemos tener en un año más Martín Locomotora Segovia Aplausos Martín Segovia Guitarra, voz y coros Aldo Payalef Y en el bajo Y en el bajo tenemos un histórico Histórico del rock pilarense En el bajo tenemos a Mr. Mauri Mr. Mauri Mr. Mauri Mr. Mauri Basile Así estoy yo Así a él Así a qué Y vos también Así estoy yo Así es él Así a qué Y vos también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!